Música Van a comprobar en cuanto le lleguen los recibos a su casa. En cuanto le lleguen los recibos a su casa, lo van a poder comprobar. Pero claro, señor presidente, es cierto que hay una revisión catastral de los precios del valor de las ribeñas. Es una revisión que se basa en el precio del mercado, como lo dice el señor Zapatero, como el señor Romero comentaba, es en base al precio del mercado. Pero hay otros municipios que incluso con esa revisión en marcha han tomado medidas para que no acepten los ciudadanos, que es lo que creíamos que usted iba a hacer en este municipio. Otros compañeros suyos del Partido Popular se han tomado medidas en esta dirección. Usted no ha decidido tomar esas medidas, usted ha decidido prear esa subida a costa de los ciudadanos. Es legítimo. Nuestros ciudadanos no es porque va a ser legítimo. Pero creemos que incumple claramente con lo que usted hacía en su programa electoral, señor presidente. Los ciudadanos van a ver con toda claridad cómo les va a subir el 10% y recibe el IBI. Un recorrido que afecta a través de la práctica totalidad de la familia de la Corcón. Por tanto, hay una subversión. Lo he comentado, acompañados anteriormente, y lo planteamos en el voto particular que hacemos a esta ordenanza. Por favor, bajen el tipo de grabando, como lo han dicho en otros municipios, o logramos por el Partido Popular para intentar que no afecte esta situación a los bolsillos de las familias del municipio. Bajen al 4, al 0,4, 20% en tipo de grabando y así no afectará. No hay un número previo para poder hacer esa aplicación. Si usted es realmente lo que quiere es cumplir con su programa electoral. Si no, es evidente que hay posos de aplicaciones de que están paralizando en este momento. Hay otro serie de impuestos, señor presidente, señor presidente. Hay otros serie de impuestos que suben incluso un poco más, un poco más, por decirlo usualmente. Porque estamos hablando de menos del 15% en la tasa de incendios, destrucción de incendios, perdón, en la tasa de expedición de documentos, en la tasa de adopción anonial. Es decir, cuestiones que están subiendo, si sabemos perfectamente tal y como se ha hecho, señor presidente, que no alcanza la costa que efectivamente se produce. Evidentemente, los agos que no alcanza. Pero lo que también es evidente es que los ciudadanos van a poder comprobar, sin ningún problema, cómo aumenta la dictadura que va a tener que hacer en el ayuntamiento con la medida costa de la actividad. Entonces, si fuese, aquí no estamos hablando de ganar que coge la cinta única o la bajada cinta única. O mantenimiento. Aquí estamos hablando de subidas por encima del 15%. Y, señor presidente, hay otra cuestión, aparte de la creación de tasas nuevas, que esto también se nos ha olvidado, plantean que se crean tasas nuevas que van a suponer problemas de la ciudad de la Corcón y que la tasa se aplique a ciudadanos de la zona de la Corcón. No van a necesitarlas con el tiempo. Por otro lado, señor presidente, en cuanto a las subidas reguladoras, yo puedo intentar dar un poco de moda al debate que se está planteando. Como todos ustedes saben, hubo una modificación de la ordenanza aprobada por una norma de todo el grupo de políticos. La subidaificación de la ordenanza planteaba que todo, la época, el año, el año completo, por cada mesa con cuatro sillas se tardaba 177,06 euros. Ustedes plantean ahora que 177,06 euros sólo se tardaba en la temporada de verano y por la temporada completa, 247,89 euros. Mire, señor presidente, esto pasa que se aprobó por una unidad de todos los grupos políticos que tuvimos desde mi compañero. Si antes no estábamos de acuerdo a todos, porque ahora no estamos de acuerdo a todos, si antes todos votamos a favor de que todo el año valiese 177,06 euros, ¿por qué ahora no estamos de acuerdo con ello? Señor presidente, mire, es cierto que ha habido una reclamación que se presentó el 16 de junio, lamentablemente no pudimos atender nosotros esa reclamación, y es cierto que el plazo acababa el 20 de junio. Pero lo que también es obvio es que los recibos se han remitido a los usuarios con la tasa municipada. Por tanto, yo entiendo que no sé qué, jurídicamente se vea otra cosa, la tasa que tiene que ser aplicada, ya que la realidad del pleno de esta corporación ha planteado. Evidentemente se tiene que dar la reclamación oportuna, precisa y necesaria. Entiendo que ahora no hay que sostenerse a partir del día 20 de junio, que es cuando se realiza el plazo, dar esa reclamación oportuna. Por tanto, señor presidente, bajaba del 21% en absoluto, en absoluto. Antes, un solo plazo que valía de 177,06 euros al año, la verdad que ese seguro no vale el grado. Si quieres, el año completo, de 147,89. Y me gustaría que me contestaran qué diferencias hay en el mes de abril con el mes actual. Porque en el mes de abril el Partido Popular estaba de acuerdo con ese tratamiento y en el mes de octubre ya no está. Me parece que debería dar explicaciones a esta situación. Y una de las otras modificaciones que más me preocupa, la que ya me preocupa, la modificación que ustedes parecen, es la eliminación de la tasa cero. Ustedes que trabajan en la cual las familias, con tanto entusiasmo, creo que no solo conviene que se trabaje, sino que se aplique y se practique. Y estamos hablando de practicar el apoyo a las familias más desfavorecidas del municipio. Es decir, a las familias que tienen todos sus miembros de la rural, el paro, el desempeño. Creo que no es nada del otro mundo y que este ayuntamiento sea capaz de subvencionar a los hijos de esas familias que están en completo de septiembre. Creo que no es nada del otro mundo y que se lo pueda permitir este ayuntamiento. Creo que un niño está en Trabajosa y tiene la gracia de que su padre y su madre estén en desempeño. Creo que no pasa nada a este municipio por subvencionarle a ese niño. El ingreso es a la trícola de un fuente. Por favor, se le han presentado en la hogaría que no está en la hogar, ¿Para ser los dos procesos? ¿No lo sé? Vale, si no se lo pongo, porque te lo digo, pero no tengo la persona. Muchas gracias. Por otro lado, sobre el presidente, ustedes cuentan que ya está a pasar cero tan solo la que le plantean para la mejora de empleo. Me parece una aplicación excelente la que ustedes están planteando, aplicarlo en la vinculación con la obtención del empleo y la formación de información de bien. Lo que pasa es que es muy limitado porque son muy pocos los cursos a los que pueden aportar curricularmente el desempleado, si estoy equivocada, por favor, corrijanme, dirán un poco a menos de ellos. Y creo que da el detrimento de un espíritu que tenía este caso cero que también, y se le ha recordado, aprobada por un momento muy bonito en los grupos políticos, ahora ya no. Ahora ya hay un grupo del gobierno que no considera que ya no es necesaria la casa cero, ahora que considera que es diferente, pero también me gustaría que por favor se realizara ya que creemos que es importantísima esta situación. A lo que más se le ha costado con las betas que se plantean para las escuelas municipales que no las hemos visto, nos gustaría saber dónde están, a quién se va a becar, cómo se va a becar y cuál va a ser el programa de becas de este año. Y yo con la conclusión es lo que siento para acabar bien, yo creo que no quiero que no se breguen, sino que sé, creo que su programa electoral público tiene conocido conocido para ciudadanía claramente hacía de él su incumplimiento, o su incumplimiento. La primera medida que usted tiene oportunidad que se comprometió el programa electoral de la nuestra y el simple consultor de la verdad la han cumplido. Sin embargo, su programa electoral oculto señor presidente lo lleva a la tabla, lo oculto lo lleva a la tabla, lo vemos en el tema de él, subir impuestos, disolución de los organismos públicos que trata de parte municipal a la Universidad Popular. Privatización del caballo es ahora el segundo. Y en relación de la participación de los grandes, señor presidente, su programa oculto lo lleva a la tabla y lo lleva magníficamente. Bueno, señor presidente, por último, las señales de impuestos además vienen acompañadas, vienen acompañadas del metedamento de los servicios públicos y de todo lo público. Todo lo que usted ha fechado y está tocando lo está deshaciendo. Señor presidente, la excusa de la herencia y la justificación de la deuda creo que ya empieza a tener fin. Porque, señor presidente, por mucha manera que usted quiera justificar continuamente, eso me dice que me desbosa. Hace tres meses, cuatro meses, la ciudad de Alcón tiene un peso cero. Los empleados tienen un peso cero, señor presidente. A su cuatro meses en la sala de Alcón también disfrutará la pasación de un de cien la gente que está en ese plato y sus hijos no tienen que porque pagar por utilizar los servicios públicos. Sin embargo, aquí el señor presidente tiene que pagar. Por tanto, es una deudía que ha recibido muchas gracias. Muchas gracias. intentan cambiar la mente en este tipo de cosas. Esto es un formato de intervención. Esto es un formato de intervención muy parecido con la mayoría de la mayoría de la sociedad. Va a ser que los políticos son tres y que los temen de intervención. ¿De acuerdo? No hay que... ¿Por qué no se ha que los políticos que los políticos no se ha que la compañía se va a a la compañía se va a a la compañía se va a el señor que acaba de saltar el peta a los que los sentos de este tema y que los efectos presenten de una zona de la również la competición conter pred점 que nos se senten ministerian con el tener para que no quede mejor de los servicios de la gente que está en este tipo de forma. Pero, me he hecho una frase en el video. Bueno, soy en el... Es un bien perfecto que está en esta industria. Bueno, es un bien perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Que es el que no ha descontado las personas, pero no ha else que me llaman a las personas. ¿De acuerdo? Y van a darles punto a los que se le van a cantar las personas. Y mirar, por favor, que es para las personas de presupuestos. Ahora, señor, bueno. Por favor, que es para que no centramos en todas las claves, que hay que tener un momento en el que se va a hacer. Bueno, y se va a hacer, ¿no? el tema de la confinación técnica y en el mismo momento estamos ocupando nuestro nivel electoral pero el electoral con el que nos presentamos las elecciones probamos el electoral que vamos contando y para el electoral que ustedes quieren que nos ayudemos bueno, para que nos hablemos es el tema del lenguaje mire, cuando esto está empezando vamos a ver el tema del lenguaje en todo el tema del lenguaje porque precisamente precisamente no se va a ser contraria no se va a ser contraria no se va a ser contraria porque en los tales se van parados en la zona de la plataforma que pagaron, pero se van pagando se van pagando en la plataforma que está en ese día en la plataforma si no se van a pagar es que se va a pagar mire en la zona por ejemplo la revista de la revista sobre la mejora de la relación mecánica no es que no es la dirección no es la dirección que no es la dirección que no es la dirección que no es la dirección y a la imagen que se va a pagar los de los que nos quedaron y entre la gente por ejemplo que no es suficiente es un test Este, por ejemplo, está en este texto, que no es un paso menos más, porque ya estamos a mostrarles. En relación a... Mostré a nosotros, efectivamente, que estamos en el punto de libertad de ser. Por la parte estatal, por la parte que está en el momento, tiene que salir para la... O también, la apariencia de la persona que va a tener, si estamos en serio. No, vamos a tratar de ver otros, para ver el sentido de que no son técnico. La apariencia de la persona que va a tener un momento, son 23 horas. La apariencia de la persona que va a tener un momento, en el año 1815, la generación de 116. La apariencia de la persona que va a tener 642 horas. Lo que es una apariencia, lo que va a tener en un lugar, para una estación satana. de que les voy a meter al tipo que estoy en el que estoy en el que estoy en el tipo, que estoy en el momento que se va a meter